¡Suscríbete al canal! ¡Venga! No perdamos más tiempo. Eso mirará tiempo. Vale. Tenemos que salvar a Ellie, que tiene que estar por aquí en algún lado. Mira. A ver. Mira, grabadora. A ver. Escuchemos. Acabo de dar permiso para proceder con la cirugía. Dudo mucho que tuviéramos otra opción. Preguntarme ha sido una simple formalidad. Quiero que sepas que he guardado mi promesa todos estos años. A pesar de todas las responsabilidades que tenía, he cuidado de ella. Habría hecho cualquier cosa por ella y hay veces... Tenemos la posibilidad de salvarnos. Todos. Esto es lo que estábamos buscando. Lo que estabas buscando. Me han pedido que mate al contrabandista. No voy a matar a la única persona que hay aquí que podría entender el peso de esta decisión. Quizá pueda perdonarme. Te echo de menos, Ana. Pronto estarás con tu hija. Bueno, pues otra grabadora de Marlén. Donde... Bueno, nos viene a decir lo que ya sabíamos. Que tomar la decisión de, bueno... De estilparle... No me acuerdo que dijo en el capítulo anterior. Estilparle eso de donde van a hacer la vacuna. No es nada fácil. Vale. Venga. Por aquí tienes que estar en algún lado, Eli. Dios santo. ¿Qué haces aquí? No permitirá que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que salvaremos. Ya, pero ¿sabéis lo que pasa? Que Joel no va a permitir... No te acerques más. Va en serio. Tú verás. Elige. Apartas eso o... Abro fuego. Eso es. A ver... ¿Cómo se quita esto? A ver... Nada por ahí. ¿Cómo se quita esto? Vamos, preciosa. Te tengo. Te tengo. Mierda. ¡Atrás! Te voy a sacar de aquí, nena. Te tengo. Te tengo. Vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por el otro lado. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Déjala ya. Lo tengo a tiro. No he dicho que os apartéis. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Dedante! Dios. Vamos, vamos, vamos. No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿luego qué? ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes. Tú no eres quien para decidirlo. Es lo que querría ella. Y lo sabes. Mira. Todavía puedes hacer lo correcto. No le dolerá. Ya. No le dolerá. No le dolerá. ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada. La anestesia todavía hace efecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han... han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. Espera. Espera. Deja que me vaya. Por favor. Vendrías en mi busca. Bueno... Nos toca andar. Es por aquí, no muy lejos. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo la ha mentido Joel a Eli, eh? ¿Cómo la ha mentido? Ha preferido mentirla para no perderla. ¿Se podría decir que es una mentira piadosa? Bueno. Ahora, ahora, cuidado con la cabeza. Ya está. Dios. Venga, controla más a Eli. Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena. Tenía que seguir su ritmo. Sí. Creo que las dos habríais sido muy amigas. Le habrías caído bien. Sé que le habrías gustado. Ya. Vaya. Mira y abajo. Ah, ese es el flujo del hermano. Ya no queda mucho. No. A ver, ¿por aquí puedo pasar? Ven, detengo. Vale, venga. Espera. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron, no estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Ella dijo... Vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Eli. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. Me he llevado mal lo de sobrevivir. Y tú... Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que vivir. Parece que no es lo que quieres oír ahora mismo, pero es... Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. ¿Vale? ¿Vale? Qué juego más genial. Es increíble. Cómo ha mentido Joel a Eli. Y ha mantenido aún así que seguía mintiendo. No le ha querido decir la verdad. Ha preferido, pues eso, vivir con la mentira, pero con ella. Yo creo que ha llegado un momento que la relación entre ambos... Se puede decir que Joel prácticamente la considera como si fuera su hija. Hasta el punto de... Bueno, durante todo el juego prácticamente... Quizá al principio menos, pero... Se ha ido arriesgando su propia vida con tal de salvar a Eli. Bueno, ya sabéis que hemos terminado nueva serie. Siempre me gusta saber qué os ha parecido esta serie. Así que por favor dejádmelo en comentarios, vuestra opinión sobre el juego. Voy a traeros Left Behind. No sé. Voy a... No sé si traerlo a continuación. O esperadme un poco de tiempo y os meto... Se delecéis muy cortitos, eh. Ya digo, serán 4, 5, 6 capítulos. No es muy largo. No sé realmente... No sé realmente cuánto es, pero sé que no es muy largo. Yo no lo he jugado nunca, Left Behind. Y me parece una ocasión de oro. Esta para traerlo y jugarlo. De hecho, jugarlo y traerlo al canal. ¿Sobre el juego en sí? Pues maravilloso. Porque no solo a nivel de mecánicas. Me parece un juego sobresaliente. No es complicado, en el sentido de que cualquiera se puede hacer a él. Pero sí requiere tener un uso responsable de los recursos y los suministros que vamos encontrando. Intentar, sobre todo, con la munición de... Bueno, a nosotros nos sobra un montón de munición, si es verdad. Pero también es verdad que nosotros hemos tirado bastante por el sigilo durante casi todo el juego. Puede ser un poco más estilo a Uncharted, por ejemplo. Actilo con todo el mundo. Pero yo pienso que eso es lo que le diferencia prácticamente a las sofas de Uncharted. Que aunque el sistema de coberturas y demás, si no es el mismo, es muy muy parecido. Si es verdad que en uno es un poco más enfocado a la acción, un poco más alocado. Y en este tienes que medir muy bien tus movimientos. Sobre todo con enemigos como los hinchados o los chasqueadores. Que sabes que si se te echan encima y te enganchan, te matan directamente. Por mi parte, un placer haber traído de las sofas. Es para mí... Yo lo considero obra maestra. No lo considero un juego muy bueno. Lo considero obra maestra. Hay muy pocos juegos que se les pueda decir que es una obra maestra. A mí este de las sofas me maravilló la primera vez. Me ha encantado esta segunda vez. El estudio que está detrás del título. Bueno, ya sabes. Naughty Dog. Han demostrado varias veces por qué son quién son. Y por qué están donde están. Me atrevería a decir que de los estudios promovadores que hoy por hoy hay en la industria. Estaría perfectamente en un top 3. Es un estudio que... Juegos que tocan, juegos que hacen maravillas. Y bueno, pues yo por mi parte estoy deseando que traigan la segunda parte. A ver cómo continúa la historia. Porque si es verdad que a pesar de que nuestros protagonistas. Quizá Eli es un poco más inocente. Aunque si es verdad que a medida que pasa el juego ya se endurece mucho más. Eli quizá sea un poco más inocente. Yo Eli es a veces muy cruel, muy extremo. Pero aún así se les coge un cariño a los dos importante. Y por mi parte nada más. Como siempre digo, agradeceros que hayáis estado allí. A los que, bueno, os habéis echado minutos y horas incluso. Y habéis jugado y habéis seguido la serie conmigo mientras yo la jugaba. Agradeceros a los que apoyáis el canal con vuestras visitas. Yo me despido ya. Os traeré Left Behind. No sé si a continuación o espero un poquito. La verdad es que me sigue apeteciendo mucho jugar al juego. Entonces no sé lo que haré. Ya os sorprenderé con lo que sea. Y por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Agradeceros el que estéis ahí. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Voy a dejar capturando un poquito los créditos. Y si hubiese alguna escena más después de los créditos. Pues le hago un pequeño corte al vídeo. Y la pongo a continuación. Y si no, pues aquí termina esta serie. Un saludo amigos. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. Un saludo. Un saludo.